Música Hola que tal mis amigos bienvenidos a otro video mas de Airy Aviation Videos Hoy vamos a tener la enorme oportunidad de ir a probar un avión al cual se le ha cambiado el motor Y para eso tengo la oportunidad de volar aquí con Chris quien es el mecánico local Y él nos va a dar un tour, nos va a dar una idea de como es que se prueban este tipo de motores en este tipo de aviones Chris para empezar dile a nuestros amigos que fue lo que se le hizo a este avión Este avión vino por un anual y el arco de levas estaba haciendo metal Se tuvo que quitar y reparar, poner algo de levas Todos los metales fueron cambiados El cinguñal se fue mandar a cortar El cajón se checó, se inspeccionó Todo se armó otra vez como debe de estar Le ponimos 6 cilindros nuevos Lo que estamos haciendo ahorita es quebrando los pistones para que se sienten con el cilindro Los anillos Y es lo que vamos a hacer ahorita por una hora Vamos a correr el motor a 75% de potencia Tenemos un minuto que podemos correr full Todos los RPM que es para take off Y luego despues le tenemos que bajar al 75% Volar asi por una hora Y volar asi por las primeras 25 horas De la vida de este motor Y luego ahorita estamos corriendo aceite mineral Y despues le vamos a copiar al aceite normal ¿Verdad? Este tipo de precauciones ¿Cuál es la razon Chris? Por que no usar 100% por mas de un minuto En la potencia del avión ¿Cuál es la razon atras de esto? Porque los anillos se hacen sputter Que se mueven Y no se Como ahorita no No estan sentados todavia Y si le das mas potencia Hay mas vibracion En los anillos Y no se sientan bien Y se doblan Y es donde queda mal Y donde hay bajas compresiones Y aqui tenemos En Estados Unidos Tenemos que tener las compresiones Arribas de 55% A 80% Y bajo de eso No es legal Y por eso se tiene que hacer este proceso bien Y ahora Hace unas semanas Chris tu descubriste este problema En el avión A traves de cambiar el aceite Mencionales a los amigos Como fue que te diste cuenta De este problema Que estaba dando en el motor Del avión Si como dije Este avión vino Por un anual So el anual Se baja el aceite Y se hace una inspeccion Del motor Y este tiene Tiene una telita Que se checa Verdad Y esa telita Estaba llena De metal So yo le Hable al dueño Y El me dio permiso Metal alli en el En el El sump Del aceite Y yo me acuerdo Que tu me lo enseñaste Me enseñó Los pedazos De metal Que estaban Aparte abajo En el sump Del aceite Que hubiera pasado Si se sigue acumulando Esos pedazos De metal Si se sigue acumulando Y pasa por el aceite Y pues obvio El aceite va a tener metal Y eso se va Se va por todos los tubitos En todo el cajón Y luego llegan Al cengueñal A los metales Y luego se van Comiendo Todos los metales Todos los baleros Y A un punto Ya te vas a comer Todo el motor Y se puede Se puede amarrar Y se paga el motor En el aire Y Ya estuvo Se lo tienes amigos Lo importante Del mantenimiento Por un mecánico Certificado Por la FAA Siempre necesario El mantenimiento En cualquier avión Para volar De una manera Y operarlo De una manera Segura Ahí es como Lo van a ver Ustedes en este momento En la cabina Como se hace todo Chris nos va a ir Narrando lo que Tenemos que hacer Yo voy a ser el piloto Voy a ir haciendo Lo que él me diga Y ustedes se van a dar cuenta Como es que se prueba Un avión Después de habersele cambiado O ha trabajado En el motor O ajustado al motor Ok mis amigos Pues acabamos de arrancar El motor Del Cessna 182 Que vamos a ir a probar Ahorita En el avión Está Chris El mecánico De nosotros aquí Y él nos va a ir explicando Que es lo que vamos a ir haciendo Que es lo que tenemos que ver Ahorita Inicialmente Ya que prendió el motor Del avión Chris Usualmente A ir a ir a la pista Take off Por un minuto Podemos estar en revoluciones Hasta 2500 Y luego le vamos a bajar A 75% Que viene siendo como 2300 Y vamos a seguir En esos 2300 Por una hora Y en ese tiempo Y en ese tiempo Se van a sentar Los anillos En el cilindro Excelente Se lo tienen mis amigos Eso es lo que vamos a hacer Ahorita en este momento Vamos a hacer nuestro rodaje A la pista activa Que es la pista 32 Se van a ver Como vamos a despegar Tenemos que volar este avión Con los settings Que nos dijo Chris Por una hora Así que vamos a estar aquí Arriba del aeropuerto Dando vueltas Y porque lo hacemos Arriba del aeropuerto En eventual caso Que algo salga mal Podemos regresar Y aterrizar Ustedes lo van a ver Ahorita Ustedes se van a dar cuenta Ahorita en un momento De ello mis amigos Y aterrizar